Bienvenidos a Medellín Conecta TV, el espacio para que conozcas cómo avanza nuestra Medellín futuro. A Medellín llegó uno de los médicos intensivistas que vivió el pico de la pandemia en Nueva York. Es antioqueño y capacita a equipos de salud en atención especial de COVID-19. Mi nombre es Carlos Dalviar, yo soy de Medellín, estudié medicina en la Universidad CES y en el 2006 me fui para Estados Unidos donde empecé la investigación y luego de eso hice una especialización en medicina interna, luego cardiología y posteriormente en cuidados intensivos. Me ha gustado tener la capacidad de hacer dos especialidades diferentes como cardiología y cuidado intensivo, que es algo usualmente raro y esto me ha permitido tener un nicho donde yo trabajo, que es el cuidado intensivo cardiovascular. Actualmente en un hospital llamado Hospital Belgio, que es el hospital público más antiguo y más grande de Estados Unidos, tuvimos ya la experiencia que nos enseñó bastante y nos dejó bastantes puntos a que se pueden transmitir. Es muy emotivo poder venir aquí en este momento de crisis porque siento que tengo la capacidad de por lo menos aportar, si sea un pequeño granito de arena. Es triste ver a Medellín, a Medellín enfermo en este sentido, no es lo mismo de volver a visitar a la familia, no es lo mismo de llegar a la casa de uno que de hecho en este momento no se puede hacer como lo hacemos de manera normal. Me preocupa un poco ver que la población todavía sale tanto porque durante nuestro pico de la pandemia la ciudad de Nueva York, una de las más ocupadas del mundo, estaba muy vacía. Hay que actuar casi como si todos tuviéramos COVID o si todos lo pudiéramos adquirir. Hay que saber informarse, cuidarnos entre nosotros y entender que COVID no discrimina a nadie. Seguir creciendo en Camas UCI es una de las estrategias clave y el reto más importante de la Alcaldía de Medellín para proteger la vida durante la etapa más difícil de la COVID-19. En la segunda semana de julio fue decretada la alerta naranja por la alta ocupación de camas UCI en la ciudad. Sin embargo, el trabajo que viene adelantando la administración con el Plan 1000 da tranquilidad. La red hospitalaria de Medellín inició con 332 unidades de cuidados intensivos. Hoy contamos con 744 camas de cuidados intensivos. Esto gracias al compromiso, al liderazgo de todo nuestro personal asistencial y a la red pública y privada que se unieron para alcanzar el Plan 1000 de las unidades de cuidados intensivos. Uno de los grandes resultados de este trabajo es la capacidad instalada de la Clínica de la 80. La Clínica 80 que entró en operación hoy tiene instaladas 60 camas de hospitalización y 19 cupres. Recordemos que esta clínica se va a especializar en las unidades de cuidados respiratorios especiales. De esta manera, la Clínica de la 80 se convierte en un apoyo estratégico de atención donde se proyecta contar con más de 200 camas para tratamientos de oxigenación intensa que eviten la llegada de pacientes con COVID-19 a la unidad de cuidados intensivos. Y ahora, en Medellín Conecta TV, es tiempo de conocer otros hechos importantes de la semana. Resultados positivos dejó la medida de cuidado total en la Comuna 10, La Candelaria, que inició su reapertura con restricciones en la movilidad en algunos parques y de atención en los locales comerciales que no cumplen con protocolos de bioseguridad aprobados por la Secretaría de Salud. Los resultados de este estado de cuidado total son notables. Bajamos el número de contagios por cada 100 mil habitantes. Lo que hicimos durante estos 14 días fue precisamente disminuir las aglomeraciones de personas. Medellín se suma a la campaña nacional Lactar es el Futuro, con el objetivo de promover lactancia materna y generar conciencia sobre la importancia de ésta para la salud. Recuerda que Lactar no contagia a tu bebé de COVID-19. Queremos hacerle una invitación muy especial a todas las mamás que están lactando a sus bebés. Yo desafortunadamente no lo pude seguir haciendo después de la cirugía de Aleía porque ella no quiso volver a recibir mi pecho, pero sí quiero hacerles esa invitación a ustedes, mamás, a que publiquen una foto con sus bebés con el numeral Lactar es Futuro, esta es una iniciativa liderada por la primera ama de la nación María Juliana Ruiz y la Fundación Éxito. Queremos demostrarle a Colombia y al mundo que Medellín es una ciudad que le apuesta a la nutrición por medio de la lactancia. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.